Salmon es una película que está en Prime Video, dura 2 horas 12 minutos, sí está larguita, pero está interesante. Es del 2003, como... ¿3? Que acabamos del 2023, perdón. Yo dije, no, ya tiene rato. Así no, es para viejitos. No, es allá, de la temporada pasada. Blanco y negro, ¿no? Blanco y negro. Ok, ahí les va. Empieza con un chavo que se ve medio introvertido. Es para entrar, están en la universidad, pues está enamorado de cierta persona y por cosas del destino empieza a entrar ese círculo de amistades, pues del revento, ¿no? Esa buena, esa buena, ese buen círculo que todo mundo quisiera a veces pertenecer, no todos, pero sí la mayoría, esos reventados. Y por cosas del destino, pues sí, conecta con el chavito guapo del lugar, el fresita, el que trae baro, todos eran como más o menos del mismo estilo, pero encaja, ¿no? Y entonces este compa lo invita a pasar las vacaciones de verano con la familia y realmente ahí empieza todo el desarrollo de la película. Este güey, después de verlo como introvertido, como muy tranquilito, no, se vuelve una bestia. Y es que la neta hablar un poquito más allá de eso, es de, no mames, es una película que sí de pronto, no sé si la lleguen como a soportar todos. En el transcurso es como muy liviano el chavo en lo que empieza como a agarrar el rollo, pero pues realmente él está enamorado del vato este que lo invita a pasar el verano ahí con su familia, en su mansión, en su casota. Y pues la neta es que ves como esa otra parte, o te quieren ahí mostrar esa parte que viven los mega ricos, por decirlo así. No necesariamente, pero sí como de sus ondas. Y este güey pues se vuelve una bestia. Una película muy interesante, sí la recomiendo. No sé si todo el mundo sea de su agrado y diga, pues sí es mi tipo de película, porque sí hay partes medias fuertes. Unas muy eróticas, otras un poquito más allá del erotismo. Pero es buena, me gustó, a pesar de todas esas partes. Yo creo que por todas esas partes, ¿no? Yo la neta es que sí trato de ser muy abierto y más pues estando aquí en el podcast, pero... Claro. Pero no sé si a todo el mundo le guste. Más 18 entonces. Sí, 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 es más 18. Sí, es más 18 porque sí maneja cosillas fuertes zonas, temas fuertes zonas. Pero seguro pues quien ya es más 18, como uno que ya tiene 50 años, pues seguro... No creo que 50 años. Seguro la disfrutará y... Casi como la película. Y estará de su agrado. Pero... Sí, vela. Ok. Debo decir que en esta ocasión cambiamos un poquito... La dinámica. La dinámica. Y dijimos, no veas unas, yo no veo otras. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y es recomendable, ¿eh? La neta es que sí, vayan a probar un video y busquen ahí salvo y... Véanla. La neta es que sí, vayan a probar un video y busquen ahí salvo y busquen ahí salvo y busquen ahí salvo y busquen ahí salvo y busquen ahí salvo. La neta es que sí, vayan a probar un video y busquen ahí salvo y busquen ahí salvo y busquen ahí salvo. La neta es que sí, vayan a probar un video.